Bueno, muchas gracias a Michelle Bachelet por su tiempo. ¿Qué mensaje le envía al pueblo de Nicaragua? Bueno, como alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, hemos presentado ante el Consejo de Derechos Humanos un reporte de la Asociación de los Derechos Humanos. Nos preocupa una serie de elementos que hemos podido constatar y queremos esencialmente trabajar para poder tener una presencia física allá, para poder trabajar por un lado con el gobierno para ir mejorando las condiciones y por otro lado para apoyar a las familias, al pueblo nicaragüense para que sus derechos sean garantizados y protegidos. Muchas gracias. Bueno, y le cuento, ya 100% noticias, estamos trabajando en línea nuevamente. Mucho gusto, me alegro mucho. Gracias.